Y en esta playa comienza nuestro primer juego. ¡Aquí vamos! Recogemos las botellas plásticas de la playa. Mi mamá es el que recoge más botellas y una competencia, el que recoge más botellas. Yo sé que a una hermosa hija. Yo tengo varios amigos y son Dylan, Alejo, Carlito, Lina, Deya y Leise. ¡Álsela, álsela! Desde aquí, el Muelle de Huanchaco, también nos vienen a visitar las ballenas. Vamos a ver quién ve una ballena primero. Estoy emocionado. Había una vez, en las profundidades de un océano en calma, un vallenato juguetón que tenía una loca afición por saltar. Quería llegar a ser un gran acróbata como su padre. Había una vez un pequeño reino lleno de encantadoras criaturas que pasaban la mañana posando de flor en flor. ¡Ey! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Lo de hoy no era un cuento de hadas? Hola, soy Miguel Ángel Cominesa, tengo 12 años. Mi hábitat es la vereda Las Huacas de Popaya. Y enseño a cuidar la naturaleza. Yo estoy haciendo un letrero para ponerlo al lado de las abejas. Las abejas se están extinguiendo. Evita quemarlas y usar pesticidas. Esta vez no solo será un juego. Voy a internarme a la selva para encontrar las abejas melígonas. Es un día muy especial para Charlotte, la abeja. Esa de ahí, esa, la del uniforme a rayas.